Por las rutas escabrosas de la vida, a paso lento voy rezando una oración, por el alma de mi madre tan querida, que no se olvida de este pobre corazón, que no se olvida de este pobre corazón. Madrecita, ¿por qué me dejaste tan solo y tan triste en este mundo traidor? Madrecita, ya no encuentro las caricias ni los besos de otros labios que sepan a tu amor, hoy solo vago por la humanidad sin alma, sin cariño y sin anhelo, yo he perdido la ilusión, solo me queda la cadena infame loca, de esta vida que aprisiona mi sangrante corazón. Digan ustedes, compañeros, que me escuchan, si al morir su madrecita gritarían como yo, la muerte maldita que lleva mi corazón, murió mi madre, qué tristeza compañero, la soledad me aterra y ya no puedo, yo sé que está rezando desde el cielo, y en la oración de su alma yo me duermo, y en la oración de su alma yo me duermo. Madrecita, ¿por qué me dejaste tan solo y tan triste en este mundo traidor? Madrecita, ya no encuentro las caricias ni los besos de otros labios que sepan a tu amor, hoy solo vago por la humanidad sin alma, sin cariño y sin anhelo, yo he perdido la ilusión, solo me queda la cadena infame loca, de estos males que aprisionan en mi sangrante corazón. Digan ustedes, compañeros, que me escuchan, si al morir su madrecita gritarían como yo, muerte maldita que llevo a mi corazón.